La India prosigue con éxito su misión de bajo coste a Marte. La sonda Mangalian ha entrado en la órbita del planeta rojo este miércoles. Estudiará la superficie, topografía y atmósfera de nuestro vecino. Lo que más sorprende es su precio, 15 meses de trabajo de más de mil científicos que han costado 74 millones de dólares. Hoy se ha hecho historia, decía el primer ministro indio. Hemos apostado por alcanzar lo desconocido y hemos conseguido lo casi imposible. Ninguna misión que hubiera llegado a Marte con éxito había bajado de los 100 millones de dólares. Partió el 5 de noviembre de la Tierra y ha tardado 300 días en llegar al planeta y acoplarse, como hizo hace pocos días la Maven estadounidense, a la gravedad marciana. Maven, por ejemplo, ha costado unas nueve veces más, si bien es más compleja. Este pequeño paso en términos de exploración de Marte es un gran salto para la Agencia Espacial de la India. Han demostrado al mundo que pueden hacer algo tan difícil como insertar orbitalmente y lograr colocarse alrededor del planeta rojo. En términos de ciencia, por supuesto, va a estar reuniendo datos sobre la atmósfera, al igual que la sonda de la NASA que llegó el domingo. Y eso es esencial si realmente estamos pensando en enviar a una tripulación allá por 2030.